Sí, esto es un sueño que teníamos pensado y... O sea, aparte de la comisión de todo el grupo del Club San Martín, que decidimos un día, hablando, charlando, que si estaba la posibilidad de hacer una sintética, y bueno, y todos dijimos, y bueno, y le metamos para adelante. Y acá está, Dios quiera, que ya se da el sueño que uno queríamos para el Club San Martín y para el norte, ya que de Anfune. Qué lindo sería que después, el día de mañana, que hagamos la otra cancha, o como el Chanta 4 también lo hiciera, ¿viste? Es un bien para el Club, para la sociedad de Anfune, para todo, ¿me entendés? Y para después, con el tiempo, sacar a los chicos, incentivamos a los chicos, pero nosotros tenemos dos parejitas acá que son del Club, que juegan acá para el Club, que es Valentín, Valentín Nieva y la hermanita de él que juega, que es Sabrina. Y ellos juegan de club San Martín, ¿viste? Y nosotros con las expectativas de... Tengo muchas expectativas acá para el Club, pero todo es con esfuerzo, tiene que dar mucho esfuerzo. Y nos apoya un poco el Intendente, ¿viste? En la Municipalidad también, así. Pico, y vos, como jugador, bueno, ¿qué opinás? Porque es un avance. Sí, para nosotros, bueno, yo estoy contento, yo ocho por esto. Bueno, espero que se llegue la gente, porque tenemos mucha gente amiga, nosotros acá en el norte. La dormida, Quilino, Cruleje. Que cuando se entieren que está lista la cancha, van a venir a visitarlo. Y eso, bueno, para nosotros es un orgullo. Claro, pero además ya no les va a costar tanto ir a jugar a otro lugar donde tienen Sintest. Claro, sí, pero es lo mismo que salí a visitar los otros clubes, para que se entieren que nosotros también tenemos Sintest. Bien. Vos te llamás Valentín. Sí. Bueno, ¿y qué opinás de la cancha? Eh, tuvieron que ir en la cancha porque, aparte de la cancha, nosotros queríamos jugar. Sí. Y fuimos a jugar a otro club, en Sintest y acá, y ganaron los otros chicos. ¿Pero costaba un poquito porque ustedes no practicaban en una cancha Sintest? Y sí. Bueno, así que vas a tener que aprender a... Vos, vos, ¿qué función en la pareja hacés? ¿El bochador? ¿El bochador? ¿El bochador? Uy, vos vas a tener que acostumbrar, claro. Y sí. Sí. Bueno, y vos que ya sos jugador, ¿qué opinas? Que está muy buena la idea de hacer Sintest para empezar a salir a la otra parte de la ciudad, para que no sea tan difícil jugar. ¿En otros lugares ya la mayoría de las canchas son Sintest? Claro, claro. Bueno, y en poquitos días me decía ahí el señor que ya va a estar habilitado. Sí, calculo que para el viernes va a estar listo todo esto, con el piso, alfombrado, todas esas cosas. Y a su vez nosotros, o sea, tenemos que estar 10 días, 15 días para empezar a jugar después de la cancha. Y nosotros tenemos la idea de, en frente de la cancha, o sea, de aquel lado, hacer una... ¿Una tribuna? Una tribuna. O sea, como un balconcito, ¿viste? Dos metros, metros y pico de altura, cosa que la gente se sienta cómoda, esté cómoda, viendo los partidos. Es idea de todo, de todo, porque acá somos pocos, pero somos muchos a la vez. Bueno, felicitaciones y a jugar. Bueno, muchas gracias por haber venido a visitarnos. Muchas gracias. 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 Primero que para la inauguración, también te vamos a invitar, Rulli, vamos a hacer una cena para todo. Para que venga la gente y, bueno, y vea el esfuerzo que se hizo para conseguir esto. Muy bien. Muy agradecido a vos, Rulli, y al muchacho acá. Gracias.